¿Qué pasa, manes? Yo soy Ati23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo micro resumen del modo manager que estamos haciendo con el Milan. Episodio número 2, segundo directo cada noche. Recuerdo que estamos en Twitch dándole candela a esta maravilla de Milan, resucitándolo con auténticas superestrellas pasadas de edad, pero en cualquier caso estamos haciendo una cosa muy dulce. En este resumen, pues repito, es el segundo directo. Si lo queréis ver entero, tenéis link abajo en el primer comentario. Voy a resubirlos todos en tokivideo.com en mi canal, ¿de acuerdo? Luego prepararé ahí una serie para que los tengáis por si los queréis ver enteros. Poneroslos de fondo, no perderos ninguna negociación, no perderos ningún detalle y si no, pues con estos resúmenes, pues ya sabéis que os pongo mínimamente al día por si os queréis enganchar. Me encantaría que dejarais like, que os suscribierais, pero sobre todo os invito a que os paséis por los directos, porque para eso están, porque en los directos mola más. Podéis participar, podéis tomar decisiones, podéis hatear cuando la lie. Son cosas dulces, son cosas maravillosas. No me enrollo más, vamos con el resumen. Vale, gente, vamos a empezar con un resumen muy rápido del mercado de fichajes, ventas, compras. Salió Castillejo por casi 30 kilos, llegó Thiago Silva, se fue Donnarumma, se fue Buenaventura, se fue Laxalt. Bueno, ya veis que también vino Iker, el santo, se fue Romagnoli en una operación magistral por 60 y pico kilos. Vino Vidal, vino el Vixo, Cristiano, Gunnaldou. Además, también tuvimos movimientos interesantes como la salida de Conti, la llegada de... Vale, primero hubo la salida de Maldini, la de Salanoglu, la llegada de Joaquín, era lo que estaba esperando. Que Musaqueo se fue también, Gabi se fue también, llegó Marcelo, se fue Calabria, llegó Pastore, llegó De Marcos y llegó Gervinho. Hasta ahí lo habíamos dejado, empezó la Liga, primera victoria contra Udinese, 1-3. Joaquín, Gervinho y Gishanu, Gunnaldou. El primer partido de Liga empezábamos fuerte, 5-0 en el segundo con hat-trick de El Vixo. Además, seguíamos negociando la llegada de D'Ambrosio, victoria contra el Verona. De nuevo Joaquín, eh, vacunando, cuidado. Entrábamos en Europa League, primer partido, bueno, un empate contra el Sevilla. Derby, Milan-Inter, ¿qué iba a pasar aquí? Pues sí. 1-4, chicos. 1-4 nos calzó el Inter, vencimos luego a Torino contra la Fiorentina en casa. Nos hacemos fuertísimos y 2-0 y volvíamos a Europa League, ¿vale? Tras ese primer empate nos enfrentábamos al otro, que no sé qué equipo es. 0-3, hat-trick del Vixo, Genoa-Milan, 2-3, Pum, vacunando duro. Continuábamos en casa, Alexe, Pum, el Vixo, 1-0. Volvíamos a Europa, volvíamos contra el Jack y el Jonia, 0-4, bueno, no sé si se pronuncia así. Roma-Milan, ¿qué iba a pasar aquí? A ver si adivináis. Pum, 1-0. Pinchábamos contra los de arriba. Milan-Spal, Pum, empate contra un equipo bastante flojo, contra la Lazio, que iba líder en ese momento en Liga, 2-1. Cuidado, y la lesión de Marcelo. Primera lesión grave, importante, una lesión que fue de varias semanas, que nos dejó con el lateral izquierdo un poco cojo. Yaguelonia, de vuelta, Pum, 6-0, doblete de Ibra. Cuidado con Ibra, eh, cuidado con Ibra. ¡Vale! ¡Vale, ahí una suscripción, que había que aprovechar y dejar ahí el tinglao. Seguíamos ahí en partidos importantes, mamando contra la Juve. Venciamos a Napoli, eso sí. Volvíamos a Sevilla, ¿vale?, para la Europa League. Y bueno, pues un 2-1 bien chingón, perdimos, bueno, es lo que hay. Al Parma le metimos 0-3 fuera de casa Además Ibrahimovic marcó, se expulsó Era lo que venía a ser el inicio del fin de Ibra 0-2 contra Lot, de vuelta 4-0, otro doblete de Ibra Sassuolo, pum, ahí está Doblete y lesión Esa era la cara Ocho semanas sin Ibra, estábamos quintos Empujando fuerte Empujando duro arriba Pero nos quedábamos sin Zlatan Volvíamos al mercado Y empezaban a llegar fichajes ¿Veis esas caras? ¿Os suena alguno? Bueno, son los fichajes de la próxima temporada Fichajes que llegan gratis Y alguno más que no aparece por aquí Pero ya os digo que cuidadín Bueno, volvíamos a la Liga 5-0, nos visitaba el Parma En la Copa Italia Guardiola, tú vienes a Milano a negociar Y voy a tocarlo con Johnny Calvo de merda 52 euros en mi puta cara 70 millones Va bene Va bene Va bene Va bene, calvo Va bene Si parlamenta Va bene Esto fue una negociación muy intensa ¿Vale? Porque todo el mundo venía por Donnarumma Pero nadie quería pagar Al final, bueno, pues Guardiola hizo lo que tenía que hacer Y llegábamos a la Copa de Italia El momento en el cual podíamos Buscar la revancha Buscar esa vendetta Contra el Inter Que nos había vacunado duro Partido único Ahí veis al Big Shock Iba a ser importante El Santo también iba a tener Un papel bastante trascendental Y empezaba el Inter empujando ¿Vale? Hay que ser realistas El Inter nos metió un poco atrás Nos empujó El Santo tuvo que hacer Pues evidentemente Lo suyo Y cuidado Porque aquí ya empezábamos nosotros A soltarnos un poquito ¿Vale? Empezamos ya a llegar A pisar área rival Cuidadín con Biglia Que la gente venda Biglia No sé qué Biglia Todo el mundo Sabía que iba a ser importante Cuando Zlatan se lesionó Pasamos a un 4-2-3-1 En el que, bueno Pues se puso ahí A pivotar duro con Arturo Vidal Y lógicamente pues A arreglar muchos partidos Ya veis ahí como la estaba percutiendo Durísimo Biglia En esas llegadas Y aquí, bueno Pues Pastore con la pelota Pastore que busca a Gervinho Que tiene más cara que frente Bueno, no sé por qué dije esa tontería Pero bueno, total Que el Vixo cogió y hizo esto ¿Vale? O sea, no sé por qué coño Dije esa tontería de Gervinho Porque en realidad Tiene más frente que cara Tiene un cachoparedón de la hostia Pero bueno, el Vixo Que vacuno de volea El Vixo que marcó ese 0-1 Un auténtico golazo Ya visteis como la empaló Como el balón venía rebotado De un corte defensivo El sombrerito perfecto Y bueno, pues desde una posición Bastante interesante Sin dejar caer la pelota La percutió Con tremendo voleón Y clown Ahí está Para adentro 0-1 Nos adelantábamos Poníamos la eliminatoria a favor Y eso era muy importante ¿Vale? Ya en el filo del descanso Teníamos esta con Pastore Que no la enganchaba bien Y en la segunda parte Pues entró Ibra Que tuvo esta Yo aquí pedí penalti No sé qué opináis vosotros Yo pedí penalti La verdad que Me gusta mucho protestar Aquí casi no se empluma Eriksen Tuvo esa clarísima De nuevo aquí Ibra Buscando un poco De fútbol fantasía Y atentos Por aquí se viene Un robo espectacular O sea, este golpeo Yo creo que entra Clarísimamente el balón Yo creo que entra Clarísimamente No sé qué opináis vosotros Yo creo que El balón entró Y bueno, ahí con ese despeje De espuela Acababa el partido Eliminábamos al Inter De Milán De la Copa Italia Nos tomábamos la vendetta Ese partido de liga Que nos dieron ellos duro Pues nosotros Los eliminamos de Copa Aquí nos reímos bastante De ellos en la rueda de prensa De reconocer que estamos Siendo muy agresivos En las ruedas de prensa Pero nos gusta Nos gusta Y lo dejábamos Pues justamente aquí En el último día de mercado Que es donde continuaremos Esta noche A partir de las 10 Vale, último día de mercado Salseo Y acabar seguramente La temporada Así que Básicamente Ese es el resumen Un abrazo Bueno gente Pues nada Hasta aquí el resumen Creo que está bastante Bien explicado Lo más importante Hay detalles Que evidentemente Tendréis que ver O en el vídeo resubido O bueno Pues os paréis por el directo Seguro que allí Vamos poco a poco Actualizándolo todo Y bueno Pues os invito a eso A que me sigáis Que vengáis esta noche Que probéis Que estamos ahí de chill De risas Con las negociaciones Y ustedes saben No me toque los cojones Y todas estas movidas Y buena timba Buena música De risas Del chill In the house You know what I mean Hace Milano Agárramela con la mano Venga Os veo esta noche en directo Un abrazo Cracks de Cracks Y seguidme en redes sociales Twitter e Instagram Todo abajo en la cajetina Y en el primer comentario Si es que está sencillo Venga, 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 venga Caz o dimear